¿Por qué es importante la prevención del embarazo temprano, es decir, en la infancia y en la adolescencia desde el sector salud? Básicamente tendríamos dos puntos a considerar. Uno, el proyecto de vida de las personas con capacidad de gestación jóvenes, las niñas y las adolescentes. Porque un embarazo temprano puede truncar ese proyecto de vida y no alcanzarán sus metas desde el punto de vista académico. Y otro punto importante a tener en cuenta son las posibilidades de riesgos frente a un embarazo temprano. Como pueden ser riesgos, hay mayor probabilidad de pérdida temprana del embarazo, mayor probabilidad de desarrollo de hipertensión inducida por el embarazo o de complicaciones médicas relacionadas con la gestación. De igual manera, los partos, aunque hoy en día se ha visto que son menos, se pueden complicar de una manera más frecuente y más importante en estas mujeres en edades tempranas. En Colombia, las cifras de embarazo adolescente las tenemos en la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, una encuesta que se realiza cada cinco años. La última versión publicada es del año 2015, donde la tasa de embarazo adolescente era 17,4%. ¿Esto qué quiere decir? En el momento en que se aplicó la encuesta, el 17,4% de las adolescentes o eran madres o estaban embarazadas. Sin embargo, durante la época de la pandemia por COVID-19, se han venido reportando un incremento en el número de partos en mujeres adolescentes. Esto tiene una implicación de dos formas también. Si son menores de 14 años, se presume que hay algo de violencia sexual. Y la otra implicación importante es cómo afecta esto el futuro de estas mujeres adolescentes. Profamilia, que es un líder en salud sexual y salud reproductiva a nivel país, ha venido trabajando desde el año de 1990 con grupos de jóvenes. Hemos aprendido y los jóvenes nos han enseñado cómo nosotros debemos hacer una transferencia de la información a ellos para que ellos manejen y se empoderen de los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Esto por un lado, ellos reclaman sus derechos que incluyen el poder tener el uso de un método anticonceptivo eficaz y seguro, dentro de la otra gran cantidad de cosas que los derechos sexuales y reproductivos se engloban. Y por otro lado, en la prevención contra la violencia de género, también damos información, consejería y por otro lado, muy importante, hacemos este tipo de información para compartirlo en redes sociales y que las personas sepan cómo proceder frente a un caso de violencia sexual o de violencia basada en género.